Y ahora vamos a la crisis del agua que se está viviendo en distintos puntos del país a consecuencia del despale y la deforestación y una sequía prolongada que ya está afectando a diversas comunidades. Un problema que tiende a agravarse por la falta de una política nacional de planificación territorial que proteja los acuíferos del desarrollo de urbanizaciones y asentamientos. Álvaro Navarro nos cuenta la historia. Carla Vargas vive en el kilómetro 52 de la carretera hacia Boaco, en las cercanías de la presa Las Canoas. La sequía de los últimos tres años secó el lago artificial que antes abastecía de agua a la comunidad. El pozo de nosotros se nos secó. Conforme la presa la van secando, entonces el pozo se secó. Y no solo este, sino que muchos pozos de todas estas comunidades se han secado los pozos. El pozo está a menos de 10 metros de la orilla de la presa. Tiene ocho varas de profundidad, pero ya no da agua. Ahora, esta familia y sus vecinos tienen que comprar cada gota que consumen. Ahí nos sale caro porque tenemos que pagar al dueño del pozo por el agua y pagar el transporte que los trae el agua hasta la casa. ¿Cuánto más o menos le sale a usted? Dos setenta nos sale el viaje de agua. Cada, por lo menos dos veces por semana. La presa Las Canoas ahora es una extensa planicie de lodo seco agrietada por el sol. Hace unos años a este sitio solo se entraba en botes y cayucos. Ahora pasan carretas, bicicletas y hasta vehículos. Sí, amigos, esto es una sangana. Esto era lindo. Aquí había pescadales. Ahora no va a venir para desello, se va a agarrar un pescado. ¿Y qué se va a agarrar si se secó? Sí. Como de dos años para acá fue que se secó la presa. Sí, de dos años. Aunque la ley establece que estos son terrenos nacionales, algunas personas se han adueñado de las tierras que surgieron al secarse el lago, donde ahora siembran hortalizas y trigo. Esto es más bien una cagada fue lo que hicieron. Porque, mire, esto es cierto que es comida, pero fiel a cuatro compraron su motor. Y no es una gota de agua la que gastan para estar funigando esto. No es una gota de agua. Todito el día y día y noche. Aquel comisionado, mire, son legos las que tiene aquel comisionado. ¿Comisionado? Sí, aquel. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Mire, todo eso es de él. La garita, todo eso es de ese comisionado. Y ese motor día y noche, ya es más rápido, se secó el lago. Los vecinos responsabilizan a la alcaldía de Teustepe, en Boaco, que autorizó la extracción de agua para el riego industrial de grandes extensiones de cultivos. Bueno, eso fue conforme cuando se desbarató el ingenio timal, ¿verdad? Entonces, ellos buscaron la opción, los arroceros, de sembrar miles y miles y miles de manzanas. Al no tener allá suficiente agua, entonces hicieron convenio con la alcaldía o el gobierno para subsidiar el agua de aquí. A 45 minutos de Managua, en Masaya, está localizado el humedal de Tisma, un área protegida declarada como sitio Ramsar en 2001. Hasta hace cinco años, la laguna de Tisma era promovida como un sitio con un enorme potencial ecoturístico, ideal para el avistamiento de decenas de especies de aves, con una extensión de 10 kilómetros cuadrados y una profundidad que oscilaba entre 1 y 6 metros. Pero de ese paraíso solo quedaron los rótulos y el recuerdo. En cinco años, el sitio Ramsar 1141 se convirtió en un extenso desierto. Todo el mundo se asusta porque al ver esto así, la gente se quedó impresionada porque aquí venían muchos turistas, eran humedales, le llamaban aquí los humedales y ahora no hay nada. La comunidad está, no sé, está triste porque algunos se mantenían de aquí, de la pesca, igual en la ganadería, aquí venían a ver agua el ganado y ahora está seco completamente. César Jalinas es técnico de educación en Tisma. Antes entraba al mismo sitio en lanchas de remo, ahora lo hace a bordo de su motocicleta. Es que está completamente seca todo, está seco. Antes como algunas 20 varas se secaba y ahora está completamente seco. Isabel Urbina es maestra de educación de adultos de los pescadores de Tisma. La extinción de la laguna obligó a sus estudiantes a migrar, pero ella llega todos los días con la esperanza de encontrarlos y se prepara para impartir sus clases. Nuestros círculos de estudios funcionan de 4 de la tarde en adelante. Ellos no han bajado directamente al municipio. Entonces queremos ver por qué razón y dónde están pescando, cómo están viviendo. Vamos a hacer un censo. Queremos ver dónde ellos se enranchan, dónde ellos pescan, porque pescado no hay, no hay nada. La desaparición del humedal también tiene en aprietos a las comarcas vecinas. El agua para beber escaseó y cuando se halla, se paga cara. Y ahí vale 50 pesos el barril, después de todo esto que llevo. ¿Lo compran? Sí. Y ahí, como es nuestro, digamos que solo los cuesta, pues, ¿no? No, y yo viajé, son 100 pesos. Diario, diario. Está bastante duro, está la situación aquí del lado de Tisma. Todo esto está bastante seco al agua allí. Parte día y viene, parte no viene. Así estamos ahí. Igual que en las canoas y en Tisma, la sequía ha golpeado a los lagos. En los últimos meses, el gran lago Cozibolca bajó su nivel en cerca de dos metros. Esos son los cálculos. Los podemos ver. La parte oscura es hasta donde llegaba el lago. Y la parte blanca es donde se manejaba en épocas anteriores de verano. Es por lo que, bueno, lo del verano, mucho viento, ha causado que el nivel del lago baje mucho, aproximadamente unos cuatro o cinco metros. Tal vez ha bajado. La reducción del nivel del lago afecta principalmente la navegación. En los últimos días, los barcos que cubren la ruta San Jorge a Ometepe tuvieron dificultades para atracar en sus puertos. Los pequeños lancheros y pescadores de Granada también enfrentan problemas. Como ha secado demasiado, donde nosotros pasamos, hay piedras nuevas donde nos encallamos, donde tenemos problemas con los motores. Incluso barremos, podemos tener problemas. Incluso sí, más adentro, el agua se ha visto que ha reducido demasiadísimo. En los lugares cercanos que nosotros pescamos, ya no se puede pescar ya porque está demasiado seco. Los pesas buscan en la profundidad y nosotros tenemos que ir hacia ellos. De la distancia que tenemos ahorita en lo que es la costa, estamos como a unos de 120 a 140 aproximadamente de metros de que ha bajado lo que es el nivel del agua. ¿De costa? De costa, es correcto, sobre lo que es costa. Aunque la sequía ha causado alarma en varios poblados del país que padecen la falta de agua, el gobierno aún no se pronuncia oficialmente. Ambientalistas y expertos en recursos hídricos señalan las causas del fenómeno y demandan una respuesta. Nuestro principal problema es el proceso de degradación ambiental, el proceso de desertificación que sufre Nicaragua desde hace muchos años. Es un proceso que efectivamente está ligado a la deforestación, bien documentada, todo el mundo lo sabe, pero también a la agricultura no sostenible, tanto la de subsistencia como la a nivel industrializada. Y en tercer lugar, a la ganadería extensiva. El primero tiene que ver con la reducción del agua que llega superficialmente o de forma subterránea a abastecer estos lagos. Y la pérdida de agua que se infiltre o que llegue por escorrentía hacia los lagos se debe básicamente a la reducción de la cobertura forestal alrededor de los lagos, en lo que nosotros llamamos la cuenca hidrográfica. Hay que entender en este sentido que los bosques son una especie de esponja. Cuando llueve, el bosque retiene el agua y la va soltando de a poquito. Correcto, ese de a poquitos permanece aún cuando no haya lluvia, ¿verdad? El agua contenida en esa esponja, que es el bosque, va filtrándose lentamente alimentando el cuerpo de agua y manteniendo el cuerpo de agua, aún no tengamos lluvia en una estación seca prolongada. Si se pierde esa esponja, se pierde ese bosque, menor cantidad de agua llega al lago, menor cantidad de agua se infiltra y abastece de forma subterránea el lago y a la vez mayor cantidad de agua lleva lodo, es arrastrada o en su arrastra, en su camino, arrastra lodo hacia el lago, que es la segunda causa por la cual estamos perdiendo la cantidad de agua que tenemos en el lago. Los expertos lamentan la falta de información oficial y la poca voluntad de hacer cumplir la ley para prevenir mayores daños. La Ley General de Aguas Nacionales contiene previsiones específicas que, a pesar del tiempo transcurrido, no han sido implementadas. Han pasado nueve años y el Sistema Nacional de Información de los Recursos Hídricos continúa inexistente. Sí podemos afirmar y sabemos que se ha perdido volumen de agua, porque hay sedimentación del lago, porque hay usos y bombeo de agua del lago para diferentes tipos de aplicaciones económicas y consumo humano, como ya mencionábamos, pero no hay datos exactos que nos digan cuánto es el volumen de agua que estamos perdiendo año con año. Deberíamos poder cuantificar la cantidad de sedimentos que le llevan todos y cada uno de los ríos al lago y en esa misma medida, en esa misma cantidad, sería el volumen de agua que estamos perdiendo. El suministro de agua potable de Juigalpa, San Juan del Sur y La Virgen en Rivas depende del lago de Nicaragua. A partir de la crisis por la sequía, en estas ciudades hay temor de que se produzca un posible desabastecimiento. En el caso de Juigalpa, la toma de agua se construyó a 1.500 metros de la costa. Estaba previsto que fuera a 900 y lo alargamos un poco más, pues, 600 metros más y está a 9 metros de profundidad. Esa previsión de que podría reducirse el lago le da un cierto margen de seguridad, pero eso no quiere decir que si no llueve y no se recarga el lago, puede hacer lo mismo en el 2017 o en el 2018. Hay un riesgo. Ruzelma Herrera es experta en recursos hídricos y expresidenta de ENACAL. Además de los problemas derivados de la sequía, Herrera evalúa las dificultades que tiene el abastecimiento de agua potable en los barrios de Managua. Primero, que la población ha ido creciendo a un ritmo de 3% anual mínimo, ¿verdad? Y eso significa que tenés por lo menos 35.000 familias más cada año. Entonces, esas familias estén en los asentamientos o estén en las urbanizadoras o en los barrios tradicionales, te van a demandar más agua. Y las inversiones que se vienen desarrollando no alcanzan a cubrir la población que todavía estaba sin agua más la nueva demanda, que es el crecimiento vegetativo de la población. En segundo lugar, que hay muchas fugas de agua, cercanas al 50%, porque hay pérdidas en la red, porque hay tuberías que tienen fuga, porque hay agua que se consume y no se contabiliza, porque hay agua que se consume y no se paga. Entonces, todo ese volumen de agua te permite saber que solo la mitad la estás aprovechando adecuadamente. Herrera también cuestiona la actividad de las urbanizadoras que han establecido más de 80 complejos habitacionales encima del acuífero. Es que, mira, en cualquier país mínimamente civilizado, vos no puedes construir sobre tus zonas de recarga estratégica de agua. Si Managua tuviera 10 lagunas de Azososca, pues no dependes de tu reserva subterránea de agua. Pero en este caso, hay un estudio que hicieron los japoneses desde 1993 que identificaron dónde están las reservas del acuífero de Managua. Todo eso está súper estudiado científicamente. Y ellos recomendaron que la zona que viene desde Ticuantepe, donde cae la curva, digamos, del cerro de la pendiente de la Concha hasta Sábana Grande, pasando por Veracruz y por Esquipulas, toda esa planicie que es la subcuenca 3 de Managua, aloja en su interior la principal reserva de agua, donde hay la mayor cantidad de agua subterránea, el agua de mejor calidad, y la que teóricamente era la menos vulnerable. Y mientras las instituciones estatales aún no deciden tomar en serio el problema, en las comunidades vecinas a las canoas y tisma, la única esperanza se encuentra en el cielo. Bueno, que sea bueno el invierno y que venga, que suba de nuevo la presa a su nivel, para que vuelvan a tener agua los pozos. O que nos vengan a hacer un pozo para ir a agarrar cerca el agua, porque aquí no hay esperanza de otra. O simplemente seguir pagando para tener el agua líquida aquí. Ese es el testimonio de doña Carla Vargas, que vive frente a lo que fue el empalme de las canoas en la carretera Huaco. Un drama que de distintas maneras se reproduce en otras partes del país, mientras las autoridades gubernamentales se muestran inoperantes y negligentes, para ofrecerle al país una respuesta o al menos una orientación para coordinar la acción de las políticas públicas. Esta semana, después de 29 días de ausencia, el presidente Ortega reapareció en una actividad protocolaria, pero no dijo una palabra sobre el problema del agua o sobre la deforestación, mientras su gobierno sigue sembrando arbolatas de metal, mal llamados árboles de la vida que se han convertido en el símbolo oficial del régimen. Pero a pesar de esta sensación dominante de que Nicaragua está siendo gobernada por personas ausentes o empeñadas en desviar la atención de los problemas nacionales hacia un juego de luces y colores, la crisis del agua ha venido a refrendar que en el país existe la demanda de un debate nacional sobre el manejo de los recursos naturales y la planificación territorial. ¡Gracias!